Estás escuchando el sonido que domina en todas partes La órbita cristiana No existe nada de que avergonzarme Tú eres mi padre Las amistades No llenan como tú Quise reír cuando mi cielo se nubló Y tú llegaste Lo disipaste Y mi sonrisa desnubró El fuego que hay en tu interior Me ha consumido Y me alumbró Al de mi corazón La lluvia De bendición anda conmigo Me persigue No hay nadie como tú Tengo más de mil razones Para quedarme aquí contigo El cielo se ve en corazones Cuando me hablas al oído Tu voz provoca mi emociones Cuando te siento aquí a mi lado Ay, del cielo llueven las razones Para estar tan enamorado Oh, no hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie No simplemente ama Tu voz siempre me llama No se apaga la llama No hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Todos los días quiero verte Es algo muy fuerte Andar contigo Pa' que la gente No pueda verme Solo encontrarte Y mis acciones Puedan mostrarte Enséñame cómo actuar Cuando estoy perdido Oye, algo confundido A veces me olvido Que tu amor no es prohibido Y cómo actuar Cuando estoy perdido Oye, señor yo te pido Que te quedes conmigo Porque Tengo más de mil razones Para quedarme aquí contigo El cielo llueve en corazones Cuando me hablas al oído Tu voz provoca mi emociones Cuando te siento aquí a mi lado Ay, del cielo llueven las razones Para estar tan enamorado Oh No hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie Yo simplemente amas Tu voz siempre me llamas No se apaga la llama Pues no hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie Yo simplemente amas Tu voz siempre me llamas No se apaga la llama Oh Una consulta Dime por qué Sigues amándome Si yo te fallo Una y otra vez Y sigues ahí Otra pregunta Yeah, yeah ¿Con qué estrategia Yo te enamoré Si más de mil veces Si teeon five Y detrás de mí sigues Oh, 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 oh Y detrás de mí, sigues Yeah, yeah Oh, 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 oh hablo Oh, 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 oh ho Oh, 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 oh Va expandiéndose, va corriendo tras de mí No más te fatigas, dime cómo tú le haces Para regalar tanto amor Convirtiendo mi falta en un eslabón Para darme a ti, a ti, a ti Esto es la órbita cristiana Dime qué más que tienes tú para perdonarme Tú nunca paras de amarme Es que nunca comprendo Porque tú tan perfecto Me aguantas tanto Tanto que pienso que te espanto Pero tú olvidas tú el desencanto Tú mi Romeo y yo ni soy santo, ey Me aguantas tanto Tanto que pienso que te espanto Pero tú olvidas tú el desencanto Tú mi Romeo y yo ni soy santo Quiero aprender tus maneras y tu forma de ser Y pasión caminando por la sangre de ramada gota a gota Tu amor brota y brota y nunca se agota No te busqué, pero no tengo que te buscar Yo sin saber quién era usted ya le hablaba Yo creí que nos iba a dar Que tú a mí me enamoraras Pero aquí me ves vendido y sin balas Y si hasta el amanecer Corazones de papel Y te descubrí cuando pensé que no existías Te miré a ti, te miré Y se me rizó la piel Llenándome el cielo de colores de alegría Me llevaste a conocer Cómo se vuelve a nacer Mírame bien que ya no vivo en agonía Mírame bien pues ya no vivo en agonía Fíjate bien que ahora vivo en armonía La, 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 la Mírame bien que ahora vivo en armonía Y persigo porque ahora me gusta Siempre conversar contigo Perdónarse a ti con todo lo que digo Es que ahora es fácil verte por donde quiera Y si todo el mundo te viera Como yo te admiro Por ti me retiro Eres la sustancia pa' calmarme del virus Combinamos juntos azúquita y canela Esto no es una vela como la de abuela Esto es más real que va a vacilar Una noche entera en la orillita del mar Esto pa' que entiendas Vivimos la vida volando sin alas Y si hasta el amanecer Corazones de papel Y te descubrí cuando pensé que no existías Mira a ti te miré Y se me erizó la piel Llenándome el cielo de colores y alegría Te llevaste a conocer Cómo se vuelve a nacer Mírame bien que ya no vivo en armonía Cuida bien tu vuelo a globo Mira bien como caminas Que el viento anda de robo Y quiere ver que te domina Y se va Suena y se va Suena y idea Se va Lleva la vida entera Buscando alegría Y se va Imagínate Imagínate Cómo quisiera hacerte Anda mirando al frente Olvida tu pasado A los lados Dale frente Al presente Imagínate 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 Imagina que se te inventó las cosas De tu vida que no fueron color de rosa Las decisiones que tomaste Que te hicieron caer En el pasado ya no son tan poderosas Así que aprendete Esto a pasarla bien Y motívate Atrévete Y dejarte verte No creas que no te ve Porque si te ve Y quieres que tú estés tu potencial Como TNT Que te vea como te ve en el futuro Que si tengas puro Toma los muros Y entra la luz No te quedes Donde está Pisa el frente Y trepate en el box Imagínate Imagínate Cómo quisiera verte Anda mira pa'l frente Olvida tu pasado A los lados Dale frente Al presente Imagínate Imagínate Pone, na, na La travesti a soñar Que cancela la buena Entra en otra escena La bella está rola Que su vez suena buena Y en Panamá está plena Una tormenta No tiene el poder que tiene el de arriba Yeah ¿Por qué no lo intentas? Tómate un segundo y solo respira Yeah, yeah, yeah Que te mantiene víctima Deja la adicción De verdad negativo Deja esa maldición Solo tienes que creer lo que él dijo de ti Mira bien tu vuelo a globo Mira bien como caminas Que el viento que el viento anda de robo Y quiere ver que te domina Y se va Suena mi idea Y se va Lleva la vida entera Buscando alegría Y se va Imagínate Imagínate Como quisiera hacerte Anda, mira pa'l frente Olvida tu pasado Al un lado Arle frente al presente Imagínate Imagínate Tu historia me enamoró Y con toda tu vida Influenciaste mi amor Por eso eres Influencer de mi corazón Tú tienes los blues Que salen de mi canción Influencer de mi corazón Boteaste tu huella Y me diste valor Ahora, dale Que eres aquí Solo quiero Que tú sepas que yo así te sigo Por tu gracia Que yo estoy vivo De ti solo dependeré En mi vida De tu amor Yo he sido testigo Nunca más estaré perdido De ti solo dependeré Te dedicaré Mi estado Solo no sueltes Mi mano Te dedicaré Mi estado Esto es la órbita cristiana Sueltes mi mano Influencer de mi corazón Tú tienes los blues Que salen de mi canción Influencer de mi corazón Boteaste tu huella Y me diste valor Siento que parpita Y que vuelve a la vida Encontré la salida Desvelte de la ruina Pues raíz de la paz Y cerrando mis ojos Recosté mi cabeza Y tú acariciándome Sentí que hablando Me curaste la herida Me cubriste con tu manto Y tú acariciándome Sentí que hablando Me curaste la herida Me cubriste con tu manto Para no volver a morir Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te vea Jesús Y así poder ganarlos a todos Hice un compromiso Cuando salí del piso Y hoy lo garantizo Que nada va a parar Mi visión te lo aviso No fue en vano lo que él hizo ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba Pagabundo por el mundo No solo me rescató También cambió mi rumbo Lo más bello de este hombre Fue cuando vení y me dijo Sé quien te ama Porque tú eres mi hijo De la mano lo tomé Y nada yo le hablé Solo lo serví fijamente Él me reveló que su mente Estaba yo más al frente Vi mi futuro en el presente Fue algo muy diferente Predicándole a la gente Compasión y con mi canción Esto quiero Que te acerques al dato de la vida Y que puedas transformar la rutina Esa alternativa cambió mis días Solo necesito que digas Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que te vibro de la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te vi a Jesús Y así poder ganar los datos Mi corazón tuyo es nada más De nadie más Nadie es igual a ti Tu favor siempre ahí está Para sanar la herida que puede venir Y si no despido Y tengo que vaya detrás de un gotito No vivirá tranquilo Pues luego aparece gravemente herido Venga la sombra que se nubla mi camino Con la lluvia que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno desde luego la pasión se va Llegan las lágrimas Y después me elimina Venga la umbra que se nubla mi camino Con la lluvia que se aproxima a caer Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno desde luego la pasión se va Llegan las lágrimas Y después se termina todo Tu amor vale más que el oro Tú me diste ese tesoro Y cómo andar solo Si te tengo conmigo No dejes de hacerme secuestre Que me lleve cautivo Que me deje inconsciente Yo quiero quedarme contigo Y rico se siente En el jugo amargo Tú me azúcar En el ambiente Por siempre soy tuyo Cuando amores que fluyó Fabricaron barreras Para alejarme y se cayó Tu amor me perdonó Y me sano No me cuido y construyo la razón Para dejarme a quemar contigo Esto es la órbita cristiana Si por lo caminé solo y perdido Tu gracia y tu favor Y va conmigo Porque tú has estado Hallelujah 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 Y por mí saldría a correr Se apaga el fuego Y bueno desde luego la pasión se va Llegan las lágrimas Llegan las lágrimas Y después me elimina Quiero que hablemos Quiero que hablemos Quiero que hablemos El tiempo se va Y no sé si regresará Por eso antes que se marche Quiero que hablemos Contéstame Y dime por qué No puedo arrancarte aquí Y te empiezo el sabor De lo que pasó Estoy recordando Todo lo vivido Que no fue perdido Te pido Sácame Sácame Sin mi salida De este mundo Solo Brisa tranquila Que me arrope todo Sácame Del Recuerdo Que Me mata Quema por dentro Sácame Del Recuerdo Que Me mata Quema por dentro Esto es La órbita cristiana Quema por dentro Quema por dentro En aquellos días No puedo negar Que me los disfrute Y no voy a llorar Recuerdo Cada suceso Vivido Y hacía ruido Porque fueron buenos Y sé Que no debo Depender Del capítulo Que se fue Pero cómo se resiste Una nube Que hiciste Que perdiste Lo que construiste Y no seguiste Quiero volver A levantar la frente Para poder entrar Lo siguiente Lo siguiente Oh 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 Quema por dentro Oh 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 Llego conmigo Un pedacito De cielo Oh Oh Cuando te miro Me despego De suelo Oh Oh Te he convertido en mi necesidad Toma mi mano y vámonos a volar Que quiero ver cómo se vive en el cielo Yo sé que las estrellas Te envidian por ser bella Y que brillas más que ella Donde tú estás quiero llegarle No quiero más lucir cobarde Hoy me decidí enamorarte Donde tú estás quiero llegarle No quiero más lucir cobarde Hoy me decidí enamorarte Porque la vida es una Otra como tú no volverás sin ti Te doy gracias a Dios por elegirme a mí Para ti Y si la vida es otra Estímate seguro que serás feliz El hombre que Dios eliga para vivir Aún tú a ti Yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 oh ¡Amen! Yo quiero estar contigo Pero que más que bien Planeas un secuestro Aquí está tu regén Dime tú, ¿quién? Yo quisiera un Eden y tomarle todo el fruto que le den Permíteme acompañarte para montarte El castillo de princesa que tú soñaste Quiero quedarme para entregarte Esos besos que deseaste y nunca encontraste Aquí estoy para que nos mudemos para el cielo Y yo no soy de los que te hagan todo para luego Ok, seré sincero, vivo para amarte sin freno Y de eso no hay pero Porque la vida es una Otra como tú no volveré a existir Te doy gracias a Dios por elegirme a mí Para ti Y si la vida es otra Estima que seguro que serás feliz El hombre que Dios eliga para vivir Junto a ti Porque la vida es una Otra como tú no volveré a existir Te doy gracias a Dios por elegirme a mí Para ti Y si la vida es otra Y tú más que seguro que serás feliz El hombre que Dios eliga para vivir De sacarme de donde yo me metí Y ahora veo que así yo te voy Y no sé Camino, voy a palestino Veo la maleta y me atreví Lo viejo no viene conmigo Estoy listo para irme tras de ti Tengo voleto pa' irme Tengo voleto pa' irme Llego a la vida que tú me prometiste No existe nada que va a impedir Todo lo que yo te escuché decir Voy sin escalas hacia ti I, y, 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 y t, y, 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 y... No tengo... Vamos entre el vuelo Vamos pa'l cielo Veo por la ventana ¿Quedo? Que se quedó el miedo Y voy pa' mi destino sin regreso Dejé la maleta, estaba sobrepeso Me regalaste el ticket, te indiqué Pa' dónde es que voy, yo te sigo así, te iré No dejaré perder este momento Voy sin escala para nuestro encuentro Hoy yo viajaré tranquilo Mientras disfruto Para llegar al destino Tengo voletos pa' irme Volaré rumbo a la ciudad Que tú me prometiste No existe nada que va a impedir Todo lo que yo te escuché decir Voy sin escala hacia ti Voy sin escala hacia ti Y, y, y El camino hacia el bien Tiene su situación Trae retos gigantes y mares profundos Si decides correr y perder el control No podrás conocer el poder de tu Dios Si decides resistir Solo tendrás que decir Tu poder calmo las aguas y son la tormenta huir Siento que me desespero Pero yo no muero Tu mano va primero hace bueno el veneno Siento que me desespero Pero yo no muero Tu mano va primero hace bueno el veneno Ay, yo no sé si a ti te encantaría Que yo te escriba otra melodía Pero no puedo guardarme tanto amor Lo que hace yo en mí no ocultaría mi alma cada día Si apasiona más y más Revelando que estoy loco por ti Y solo vivo por ti Caminando por tus sueños paso a paso Mi vida va amarrada a ti Y solo muero por ti Para que puedas vivir en lo que hago Ya no vivo yo, tú vives en mí He cambiado de actitud cuando supe que era la cruz Hubo un hombre que no merecía morir Pero fue por mi pago Ese hombre se llama Jesús En su cuerpo cargó el dolor De unos clavos que le traspasaron Sus pies y sus manos sin compasión Tú eres la vida y la verdad Y cada día hazme recordar Por si acaso se me olvida Ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas Cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida Que tú amas sin medida Ilumíname la mente Revela tu corazón Para encontrar tu amor Oh, oh, oh Tu amor no tiene precio Oh, oh, oh Tu amor no tiene precio Oh, oh Pude conocer bien tu voz En mis dos oídos se grabó Me haces caminar sobre ti Para encontrar tu favor Me llevas al padre Te quedas conmigo Por si hay algo malo Cubrirlo por mí Intenta explicarte Intenta explicarte Que yo no estoy digno De que tu mirada Vaya atrás de mí Vaya atrás de mí Pero tú insistes en romper Esa barrera que creer Esa barrera que creía Se siente bien Verte otra vez Sé que ya sabes que pensé Esconderme otra vez No pude porque estás en todas partes Oh, 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 oh Se siente bien Y se siente bien No tengo excusa No puedo correr Tú me alcanzas No fallas No fallas Para socorrer Tu mano me sostiene Tu gracia me liberta Tu favor me guía Amándome Amándome así Tal y como soy Cada vez se hacen más Tu gracia y favor Amándome así Amándome así Tal y como soy Cada vez se hacen más Tu gracia y favor Se siente bien Ay, se siente bien Si no hubieras ido ¿Por qué vas conmigo? Todo este castigo De mi mal camino Mataría mi destino Pero tú ves mi ser Por eso se siente bien Caminar en ti Sabiendo que has de venir De tu sanidad al instante Yo camino firme Jamás tú a mí me dejas de alcanzar No tengo excusa No puedo correr Tú me alcanzas No fallas No fallas Para socorrer Tu mano me sostiene Tu gracia me liberta Tu favor a tu favor Me guía Amándome 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 así Tal y como soy Cada vez se hacen más Tu gracia y favor Amándome así Tal y como soy Cada vez se hacen más Tu gracia y favor No tengo esposo No tengo esposo No tengo esposo No puedo correr No puedo correr Amándome así Amándome así Tal y como soy Cada vez se hacen más Tu gracia y favor Se siente bien Se siente bien Se siente bien Gracias a Jesús La melodía Este panorama Y el Galil Esto es la órbita cristiana